Evento estilo oeste, maquerito, ya mi outfit yo lo conseguí, les mostré en el video pasado, no sé si lo vieron Pero ahora me toca armar los outfits de mis hijos Aquí es donde empiezo a agarrar señal, donde mi Windows se desconfigura Outfit listo a la cuenta, uno, dos, mira, aquí está ya listo mi outfit Y aquí tengo algunas opciones para Sofía, una de ellas sería esta camisita, este sombrerito, pantaloncito Esta chumpita, estas botitas Otra opción sería más bien esta faldita Y en vez de esta, podría ser esta Sería algo así Pero también puede ser con estas botas, porque la señorita acá no se quiere poner estas, se quiere poner esta Miren, este fue el outfit que logré hacerle, es esta camisita, son estos dos pantalones así Y esta camisita así como por encima Entonces voy a ver cómo le queda con estos zapatos No me acordaba de estas botitas negras que tenía, que yo se las compré hace tiempo Y qué creen, le quedan perfectas Estaba como un poco indecisa de que se le iba a quedar bien la ropa Pero, ay, espera, este viejo guapo ¿Quién no le queda bien? A ver, vaquerito del oeste Ándale, no hombre Papi, tú eres bien guapo Ay, no Ay, no puedo con eso Esta otra vaquerita del oeste Le voy a hacer No sé qué le voy a hacer en este pelo Le voy a hacer dos colitas aquí en la parte de abajo, porque ella se va a poner sombrero Así, dos colitas por abajo Dale la vuelta para que les muestre Ahí nada más de abajo, porque Aquí le voy a poner su sombrero Vean esta vaquerita ¡No, hombre! ¡Qué viejilla más hermosa! ¡Guaperry! ¿Te gusta? Sí Ok, está lista ya nuestra vaquerita número dos ¡Tiene! Bueno, llegó mi turno Ya yo me bañé Lo que es el cabello Me lo había lavado desde anoche Y lo que me voy a hacer O sea, ya esto se sabe, chicas Pero esto no hay fallo O sea, siempre me queda bien Así que no me voy a poder aquí inventar Que me voy a poder peinar Agarran un mechoncito Tampoco tan grueso Porque no les va a quedar bien Agarras la plancha Bajas Y luego a donde tú quieras hacer la onda O sea, si la quieres hacer de más arriba Pues empiezas a volar de más arriba Yo la quiero hacer así Esta, especialmente de enfrente ¿Me entendiste, Marta? Bueno, te lo voy a enseñar otra vez Mira, agarras Traes el cabello Empezas a dar vuelta En donde quieras que comience la onda Vas dando vueltecita Bajas Pues lo quieras Si lo quieres bien enrollado Así como estas ondas más gruesas Haces así Antes de peinarla Y me pongo la laca Las manos como que les voy dando De una forma más suelta Me maquillé fuera de cámara Porque si no, no me hagan la silla Aquí están estos dos gloss Y creo que voy a utilizar Este que es un poco más fuerte Porque el maquillaje De toda la barriguita Entonces son súper cómodos Poner este como Es un vestidito Pero lo quiero utilizar como batita Les dije Esto sin las botas Se veía fatal Pero quiero poner Esta bufanda Entonces creo que el cinturón Nomás no va a ir Bueno ahí estoy Ya con el sombrerito A ver la bufanda No sé si quitármela Ponérmela Pero así se ve como que bonita Me voy a poner suficientes esclavitas Como ya huele casi a navidad A mí me encanta utilizar este perfume Para estas épocas Mira ahí estamos listas ¿Qué tal? A mí me gustó mucho La verdad es que me encantó Así que nada Díganme ¿Cuánto me da el de los 10.000? Claro que sí ¡Chao!